El precio de los combustibles en Nicaragua no incrementará, pese a los aumentos internacionales. Así lo informó la vocera del gobierno y vicepresidenta del país, Rosario Murillo, quien además dijo que en este caso, el presidente asumiría el 100% del incremento de los combustibles en sus distintas presentaciones. Hoy, viernes, el INE y el Ministerio de Energía y Minas están informando a nuestro pueblo por instrucciones de nuestro presidente que a pesar de los incrementos internacionales en los costos del petróleo, del gas, nuestro gobierno, gobierno del pueblo presidente, asume el 100% de los incrementos en la gasolina, en el diésel, en el gas licuado para cocinar y sobre todo asume la protección, como siempre, de la vida de los hogares y las familias nicaragüenses. No habrá incrementos en los precios de los combustibles en sus distintas presentaciones, a pesar de los incrementos en el mercado internacional. No habrá incrementos. Los asume el gobierno de Nicaragua, gobierno del pueblo presidente, esos incrementos. y mantienen los costos en el mismo, así como en los últimos años, en los últimos semanas hemos estado, mantenemos los costos asumidos por nuestro gobierno sin incrementos de ningún tipo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.